Un equipo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca ha logrado destacarse como finalista en el ASAP YAPCHAL en Oaxaca 2024, uno de los eventos más importantes a nivel global para la innovación tecnológica. El grupo conformado por estudiantes de las carreras de mecatrónica, física aplicada y computación han sorprendido con su proyecto OpsuSky, una innovadora propuesta que permite visualizar el cielo nocturno como si estuvieras fuera del planeta en otro sistema solar. La manera en la que nos enteramos del concurso fue a través de la NASA, ya que anualmente hacen este proyecto y Oaxaca fue sede por primera vez. Y justo nos enteramos a través de internet, a través de seguir las páginas y pues es de inscripción libre. A partir de 16 años cualquiera que quisiera entrar era bienvenido. El equipo está compuesto por los egresados de mecatrónica, Erick Chávez Urbano, Tomás Osorio de Los Ángeles y Pamela Esmeralda Niño Galindo, los egresados de física aplicada, Víctor Ezequiel Martínez Cruz y Michelle Palacio Santos y los estudiantes de computación, Omar Alfonso Cruz Ramírez y Alfonso Cruz Ramírez. En este proyecto utilizamos recursos libres de la NASA y de otras agencias espaciales. Nuestro primer reto fue entenderlas y saber cómo manipularlas, eso desde la parte de la base de datos. Estos jóvenes talentos han trabajado arduamente para desarrollar un proyecto que busca ofrecer una experiencia inmersiva de observación espacial a través de tecnología avanzada. Actualmente este equipo de visionarios está compitiendo en el Hackathon NASA Space App Challenge que se celebra por primera vez en Oaxaca. Este evento es reconocido como el hackathon más grande del mundo, donde participantes de diversos países colaboran durante dos días para resolver retos planteados por la NASA. Los proyectos presentados son evaluados por expertos de la agencia espacial y los ganadores serán reconocidos como parte de los 10 proyectos globales seleccionados en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en una sede de la NASA. Los estudiantes de la UTM no solo han demostrado su capacidad técnica, sino también su creatividad y compromiso para abordar problemas globales, como la exploración y el conocimiento del universo. Formar parte de los nueve finalistas en ese certamen es un gran logro para ellos y un reflejo del talento oaxaqueño en el ámbito de la ciencia y la tecnología. El equipo espera que su proyecto siga avanzando, ya que no solo representaría un triunfo personal, sino también un orgullo para la Universidad Tecnológica de la Mixteca y para Oaxaca, que por primera vez participa en este prestigioso evento internacional. Para Noti13, Natalie Villafañe.